Indignado estoy, quiero protestar, pues mi situación no da para más Ya no sé qué hacer, este país es una cosa que no se puede creer Que alguien me diga si este gobierno va a ser eterno Porque no hay salida, parece un infierno Pues resulta que yo quise mandar a mi hijo mayor a Harvard a estudiar Pero la verdad por cómo está la cosa lo tuve que enviar a estudiar a Europa Yo estoy preocupado porque ese buris no va a recibir unos estudios gratos Soy tan infeliz Indignado estoy, les voy a contar que mi situación financiera es fatal Tuve el sueño de comprarme un avión y solo me dio para un Rolls Royce Vivo en la miseria, si quiero ir de viaje para otros parajes Por vía aérea, vivo y de encarruaje En Uruguay es vergüenza total, este mi chofer quiso renunciar Varias empleadas se fueron ayer, pa' limpiar la casa tengo solo tres Porque en vez de pavo debo comer sushi Y ahora mi jacuzzi está entropeado, se ha quedado inundi Indignado 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 Gracias.